Baby Monster continúa promocionando su nuevo tema Like That, compuesto por Charlie Puth. Es por ello que este 13 de junio, el grupo se presentó en McCandown para deleitar al público con sus voces en vivo. Pero para sorpresa de todos, Rami devoró el escenario con sus notas limpias y su presencia escénica. No. Incluso aseguraron que se sentía muy cómoda en el trono de vocalista principal de la quinta generación. Por otro lado, Aiyon también recibió los halagos del público por sus notas altas y su increíble belleza. Aunque en esta ocasión en particular, muchos estuvieron de acuerdo en que el maquillaje ayudó a resaltar más las facciones de las idols. También coincidieron en que Asa y Ruka son un todoterreno. Y Parita, Rora y Chiquita son más dulces al cantar. Sin duda las habilidades de canto de cada integrante resulta impresionante. Y es que es un grupo de chicas que realmente no le teme al micrófono. También la composición en vivo fue hábilmente realizada. Como los coros vocales al estilo Blackpink que no renuncia mucho al baile. Pero definitivamente deja las partes al backtrack. La capacidad de organizar música en vivo para espectáculos musicales de esta manera parece provenir de la experiencia de YG. De preferir presentaciones en vivo. Y es mucho mejor así que no poder cantar porque las idols se queden sin aliento. Además las Monsters lo dirigen tan bien que aunque no tengan mucho movimiento te hipnotizan con su presencia escénica. Y te hacen olvidar de sus edades y que son novatas. Cabe mencionar que la velocidad de crecimiento de Baby Monster en YouTube es similar a la de Blackpink en los primeros días. Así que es altamente probable que se convierta en la promesa del K-Pop. Pero tú que opinas?